Ya, de acuerdo. Buenas noches, mi nombre es Laris Medina. El día de hoy vamos a estar realizando un focus group referente a las redes sociales. Para esto, por favor, me gustaría que todos puedan encender las cámaras para poder responder a las preguntas que les vamos a realizar. Y sí, también las indicaciones que quiero brindarles es que puedan prestar atención para que puedan responder de manera adecuada y esta entrevista sea lo más puntual posible, ¿sí? También recuerden que el plazo o un tiempo determinado para responder las preguntas es de un minuto aproximadamente. En el grupo nos acompañan Angie Linares, que también es moderadora de la reunión, y también Brian Hidalgo, ¿sí? Entonces ellos, obviamente, que no van a responder porque nos están acompañando con esta reunión. Entonces, me gustaría, por favor, que todos puedan encender sus cámaras para poder iniciar. Muchas gracias, Araceli. Brian, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Permítanme un momento. Ok, me falta Diana, Elena y Eric Vásquez, que se acaba de unir. Por favor, ¿pueden encender sus cámaras? Ok, perfecto. Ya. Lo primero que vamos a realizar es, por favor, que se puedan presentar cada uno de ustedes para poder comenzar con este focus group, ¿sí? ¿Algún voluntario que desea comenzar o yo les menciono el nombre y para que se puedan presentar? ¿Tienen la opción de levantar la mano para que se puedan presentar a los participantes, por favor? Sí. Adelante, Araceli. Hola, soy Araceli Espinosa, tengo 26 años. ¿Cuáles son los datos que deseas para poder decirlo? Sí, correcto. Nombre y edad, está bien, ¿sí? Esa es la información. Muchas gracias, Araceli. Listo. Ok. ¿Alguien más, por favor? Ok, continúa, Angie. Hola, buenas noches. Mi nombre es Angie Linares y tengo 22 años. 22 años. Ya. ¿Quién desea continuar, por favor? Sí, adelante, Diana. Buenas noches, mi nombre es Diana Barrios y tengo 24 años. Ok. ¿Antoni, deseas presentarte? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Antonio Massifuén y tengo 17 años. Ok. ¿Gladimir? Hola, chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Vladimir Massifuén y tengo 25 años. Ok. ¿Jason? Sí, buenas noches. Mi nombre es Jason y tengo 14 años. Ok. ¿Elena? Elena. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. ¿Tienes la opción de encender tu cámara? Me parece que al inicio sí estaba encendida. ¿Esa? No. Espera. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí te podemos ver. Nombre y edad, por favor. Mi nombre es Elena Rojas, tengo 30 años. Ok, gracias. Y por último tenemos a Erick Vázquez. Erick, ¿cuántos años tienes? 30 años. Ok, muchas gracias. Listo, chicos. Como les mencionaba, ya hemos realizado la primera parte que es la presentación de cada uno de ustedes. Nos han indicado su nombre y su edad. ¿Sí? Como les comentaba, nuevamente reitero que la cámara tiene que estar encendida y sí necesitamos, por favor, mucho su atención para poder contestar a las siguientes preguntas. Se mencionarán los participantes para que puedan dar su respuesta de manera ordenada y, bueno, considerar que el tiempo de respuesta puede ser aproximadamente un minuto. ¿Sí? Comenzamos entonces. Voy a realizar una presentación. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Un minuto. Y ya. Pueden verlo, ¿cierto? Sí, eso puede ver. Eso puede ver. Ya, perfecto. Listo. Como les mencionaba, vamos a hablar sobre las redes sociales y la primera pregunta va para Anthony Amasifuén. Anthony, ¿me podrías comentar con qué frecuencia usas las redes sociales y por qué? Bueno, para mantener la comunicación, yo utilizo habitualmente las redes sociales, quizás en un aproximado promedio de dos a cuatro horas al día. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Vladimir, ¿nos podrías mencionar también con qué frecuencia usas las redes sociales y por qué? Sí, correcto. Básicamente para estar informado de las noticias, de todo lo que pasa. Y este, pues serán dos o tres horas al día, tanto en las noches, en las mañanas. Ok, muchas gracias. Diana, ¿nos podrías comentar también la misma pregunta, por favor? ¿Cuál sería tu respuesta? Normalmente yo uso las redes sociales unas dos horas al día, máximo tres, específicamente para poder distraerme realmente y poder salir un poco de la rutina del trabajo y estudio. Ok, muchas gracias, Diana. Jason, ¿nos quieres comentar también la misma pregunta, por favor? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, mayormente de tres a cuatro horas, pero los fines de semana, todo el día. Mayormente lo utilizo para comunicar con mis amigos o mantenerme informado. De acuerdo, muchas gracias. Araceli, ¿nos podrías comentar tu respuesta, por favor? Sí, creo que la red social que mando es Instagram, para poder hacer reviews acerca de los productos que me dan para las publicidades que he realizado. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Elena, ¿nos podrías comentar también, por favor, cuál sería tu respuesta? Elena. Y ahora sí, pensé que me estaban escuchando. Disculpa, dos horas más o menos la uso y es solamente por distracción, en realidad. De acuerdo, muchas gracias. Eric, ¿nos podrías comentar cuál es tu respuesta, por favor? Sí, en realidad, mira, yo utilizo el WhatsApp entre ocho a nueve horas al día porque yo trabajo con esto. Porque en realidad, mira, estamos en el que es aprovechar gente y esa es la herramienta que más utiliza. Ya, de acuerdo. Muchas gracias a todos por su respuesta. Vamos a pasar a la siguiente en el mismo orden, ¿sí? ¿Qué importancia tienen las redes sociales en la actualidad? Esto tiene que ser comentario en base a cada una de sus percepciones. Sí, nuevamente comenzamos con Anthony. ¿Qué nos podrías indicar acerca de la pregunta realizada? ¿Qué importancia tienen las redes sociales en la actualidad? Yo en realidad considero que sí tienen un impacto muy importante en el día a día de cada persona. Por lo mismo que mencionan la respuesta de las autoridades integrantes, informarte, disaerte, también mantenerte comunicado. Y yo creo que sí son de vital importancia. Hoy en día sí. Ya, perfecto. Vladimir, ¿qué nos podrías comentar? Sí, correcto. Coincido con Anthony. En realidad es muy de vital importancia utilizarlo ya que te mantiene informado de todo. Coincido con la respuesta de Anthony. Correcto. Gracias. Diana, ¿qué nos comentas tú respecto a la pregunta realizada? Yo diría que gracias a las redes sociales podemos implementar diferentes tipos de comunicación. Actualmente, o bueno, en la actualidad, después de pospandemia, siento que es bastante importante el poder mantenerse conectado con otras personas. Ya, perfecto. Muchas gracias. Jason, ¿cuál sería tu comentario? Sí, también coincido con los demás, de que nos mantiene informados y de que también da diferentes puntos de vista de diferentes cosas. Y también para mayormente comunicarnos con los demás. De acuerdo, gracias. Araceli, ¿cuál sería tu comentario respecto a la pregunta realizada? Yo creo que en lo personal lo utilizo más para poder recomendar o no recomendar cierto producto y así dar una opinión. Disculpa, Araceli, se cortó tu comunicación. Ay, ¿me escuchaste? ¿Se me escuchó ahora? ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, te mencionaba que la importancia y relevancia que yo considero que tienen las redes sociales, al menos para lo que yo uso, es para poder recomendar o no recomendar un producto en base a mi experiencia. De acuerdo, muchas gracias. Elena, ¿cuál sería tu respuesta en base a la pregunta realizada? Personalmente, yo la uso para estar comunicada con mi familia, en realidad. El WhatsApp lo uso para el tema del trabajo, que es donde yo trabajo actualmente, que es una clínica. Estar enterada de todos los cambios de horario y todo eso. De acuerdo, muchas gracias. Eric, ¿qué nos podrías comentar respecto a la pregunta realizada? Bueno, en realidad para mí es importante porque es una herramienta con la cual, como dije anteriormente, yo laboro, ¿no? La cual obviamente me permite realizar el seguimiento, ver que están trabajando, que están conectados, también ver su localización, todo eso. Bueno, para mí no lo trato mucho de tomar por el ocio, pero más por trabajo que por distracción, ¿no? Ya, perfecto. A ver, permítame un momento antes de poder pasar a la siguiente pregunta. Vale. 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 Gracias. ¿Activaste el modo de grabación? ¿Está grabando el mic? Sí, disculpen chicos. Sí, estoy grabando a través de un aplicativo desde mi escritorio. Justamente estoy escribiendo al grupo ahora para que me puedan apoyar respecto a un tema, ¿sí? Revisen por favor el grupo. Ya, vale. Gracias. Vamos a continuar. Brian, ¿me apoyas por favor compartiendo el PPT que te acabo de pasar? Nos quedamos en la página número 3, en la diapositiva número 3. Sí, déjame un momento por favor, está descargando para proyectarlo. Continuando entonces hasta que volvamos a compartir, voy a continuar con la siguiente pregunta. ¿Sí? Atentos por favor, me confirman. ¿Cuáles son las redes sociales más populares a tu parecer y por qué crees que lo son? Empezamos entonces con Anthony. ¿Nos puedes compartir tu respuesta? A mi parecer, o bueno, en mi círculo de amigos es Instagram. Utilizo más Instagram ya que allí puedo subir momentos, puedo conversar con ellos, ver cosas que quizás me parecen graciosas, compartirlas. Y solo ello. Y luego lo segundo que sería para comunicarte y estar en constante entrenado de las cosas, Whatsapp. Esas serían mis dos aplicaciones más populares a mi parecer. O desde mi perspectiva. Perfecto, gracias. ¿Qué es la siguiente PPT, Brian, por fa? Sí, ok. Ahí nos quedamos. Entonces, gracias Anthony. Continuamos con Vladimir. Vladimir, ¿cuáles son las redes sociales más populares a tu parecer y por qué crees que lo son? Desde mi punto de vista, yo creo que Twitter, ya que hay mucha información sobre la noticia actualizada y Whatsapp también, que es normalmente utilizada, pues no. Mantenerse en contacto con los amigos, compañeros de trabajo, de universidad. Considero que esas dos son las más importantes para mí. De acuerdo, muchas gracias. Diana, ¿qué nos puedes comentar respecto a la pregunta realizada? Yo diría que TikTok actualmente ahorita está pegando bastante, más por el tema pospandemia y en pandemia. Por el simple hecho de la parte del entretenimiento, ¿no? Más que nada por ello. Y como segundo, si sería a nivel Latinoamérica, porque no aplica para el otro lado del mundo, el Whatsapp, en nuestros casos. Ok, muchas gracias. Continuamos con Jason. ¿Cuál sería tu respuesta, Jason? En mi opinión, creo que yo utilizo más Whatsapp y TikTok. Y creo que también está pegando mucho al público. Whatsapp porque es un... es un algo muy práctico, muy fácil de utilizar. Y TikTok creo que también por el entretenimiento, ya que nos brinda varios tipos de entretenimiento, ¿no? Con tu... lo que puedes ver, lo que te gusta. Incluso puedes compartirlo con tus amigos, ¿no? Ok, muchas gracias, Jason. Continuamos con Araceli. ¿Qué nos puedes comentar, Araceli? En mi opinión, para el trabajo utilizo Whatsapp e Instagram. Y como dicen aquí los presentes, ¿no? Whatsapp creo que lo utilizamos porque es un medio de comunicación mucho más rápido para poder estar en contacto con las demás personas. Y en cuanto a Instagram, porque siento que la mayoría de personas encuentran en Instagram una red social de entretenimiento. Entonces, para mí esas son las dos redes. Ok, muchas gracias. Elena, ¿qué nos puedes comentar al respecto? En la personal, mira, yo uso Instagram, TikTok y... Y como te había comentado, el Whatsapp, pero por el tema del trabajo. Para mí creo que son las más populares. De acuerdo. Muchas gracias. Eric, ¿cuál sería tu comentario? Bueno, para mí lo más importante son el Twitter, Whatsapp e Instagram, ¿no? Porque son de redes sociales que ahorita creo que es más común que utilicen app y aparte del TikTok y todo eso, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Permítanme, la siguiente, por favor. ¿Cómo influyen las redes sociales en la forma en la que te comunicas y la que te relacionas? Me comenta, por favor, Anthony, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, yo creo que ahí sí creo que influye mucho. Demasiado, para decir verdad. Desde patrones de comportamiento, vestimenta, e incluso a mí me ha pasado, o he sentido un poco excluido, porque yo no toco mucho el TikTok y siento que allí en TikTok se mueve mucha terminología nueva. Y en ocasiones he escuchado terminología que utiliza mi compañero muy seguidos y yo no lo sé. Me siento excluido en ese aspecto. Así que yo creo que influyen mucho, influyen demasiado. De acuerdo. Muchas gracias, Anthony. Interesante tu respuesta. Vladimir, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Nuevamente coincido con Anthony. Creo que la respuesta no pudo ser más precisa que la de él. Estoy de acuerdo con todo lo que dice. De forma personal en lo que me comunico. Bueno, el WhatsApp es con lo que más me comunico. Son esos, ¿no? Claro, entiendo. Creo que hasta las dos respuestas que he escuchado, creo que hay una brecha entre los que utilizan y los que no utilizan TikTok, ¿no? Y también creo que la brecha de la edad. Porque a veces, pues, no entendemos, perdón, términos que se utilizan hoy en día. Entonces, los que prácticamente no se relacionan con el TikTok o no tienen cuentas, creo que ahí hay un problema en la comunicación, ¿no? En cuanto a la diferencia de edad, diferencia de lenguaje, que no podemos entender. Entonces, vamos a continuar escuchando las respuestas, a ver si seguimos de acuerdo. Este, Diana, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo sí soy el cliente casera del TikTok. Frecuente, frecuente. Yo sí puedo decir que sí, influye bastante. No solamente en cómo percibes el mundo, sino que también, bueno, ahorita se ha implementado mucho en TikTok lo que son las ventas. Entonces, si ves más publicidad, si está más enfocada en lo que tú buscas en internet. Entonces, las redes sociales ahorita no solamente sirven para poder comunicarse, sino que también sirven como canales de ventas. Así que, bueno, yo diría que también influye no solamente en la comunicación, sino en lo que puede llegar a ofrecerte en tus necesidades diarias. Ok. Muy interesante tu respuesta, Diana. Muchas gracias. Jason, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo influyen las redes sociales en la forma en la que te comunicas y relacionas? Cuéntame, ¿cuál sería tu respuesta? Creo que en el, con la persona que más me rodeo, creo que TikTok es la app que más influye. Ya con la misma cosa de los términos. O sea, creo que puede ser una forma divertida hablar con palabras, ¿no? Que se encuentran en TikTok. Es una forma más divertida de conversación. Y también podría relacionarse, ¿no? Puedes compartir videos, ¿no? Estados, y así las personas pueden encontrarse de cosas, ¿no? Y la queso, como dicen. Ok, muchas gracias, Jason. Continuamos con Araceli. ¿Qué nos puedes comentar, Araceli? Yo creo que es justo lo que dijo el primer compañero, Jason. Si bien es que es TikTok e incluso hay personas que hablan durante todo el día. Y te digo porque yo trabajo con personas de 30, 40, 17 años, 18 años. Y hay personas que, independientemente de la edad, saben la terminología de todas las palabras que hay en TikTok. Por ejemplo, tengo una persona que trabaja conmigo y tiene 45. Y se entiende perfectamente con la persona que tiene 19. Y los mismos términos. O sea, las mismas palabras que en TikTok se escuchan. Ellos dos conversan como si no hubiesen la brecha que tú inicialmente comentabas. Pero obviamente esto es un caso tal vez atípico porque puede ser también diferente. Considero que sí es un poco hasta para poder estudiar, ¿no? A mí se me interesaría saber un poco más, pero esa es la percepción que te puedo dar. De acuerdo. Muchas gracias. Elena, ¿qué nos puedes comentar respecto a la pregunta realizada? En realidad, mira, coincido con Jason, con Araceli, con el primer compañero. O sea, el culpable aquí todo es TikTok, en realidad. Con las palabras y todo eso. Igual, yo también trabajo con personas entre 30. Bueno, yo tengo 30. Mi jefa, que tiene como 50 años por ahí. Y te habla igual, o sea, TikTok es todo, en realidad. O sea, de esa forma influye, nos llevamos muy bien. No tenemos la misma, no la misma comunicación, pero al menos, este, como tú dices, ¿no? El término este, la queso. O sea, todos lo saben. Entonces, sí, creo que de esa forma. Creo que ya las redes sociales, como se pueden dar cuenta, no solamente influye en nuestra vida personal, sino que ahora nos damos cuenta que va más allá, tanto en lo laboral, en relaciones de amistad que tenemos, ¿no? Entonces, ha influido bastante justamente con las respuestas que estamos escuchando. Muchas gracias, Elena. Eric, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué nos puedes comentar? Yo, a ver, este, ¿cómo me comunico si influye? En realidad, no tanto por el hecho en que, obviamente, me paso muchas horas en el tema, en el ámbito laboral. Yo trabajo en Concentral, y como que el tiempo no da como para que la gente se esté comunicando. Pero sí veo que los chicos, por ejemplo, en sus ratos libres, sí están ahí en el TikTok, y entre ellos se están molestando, mandando videos, o diciendo cosas, ¿no? Y como dicen todos, la mayoría, no creo que el TikTok ahorita ya está rompiendo todo. Acá pasa en su momento era el Twitter, por los tweets, retweets, en su momento los Facebook, por las menciones y todo eso, ¿no? Y ahora el TikTok, pues, ¿no? Que está siendo más común en todos. Y obviamente influye bastante. En realidad, ustedes dicen la que eso. Yo no entiendo, porque en realidad no veo mucho TikTok. Pero, este, sí, creo que sí influye bastante actualmente, ¿no? Yo soy más de, por ejemplo, aparte del WhatsApp, uso bastante el Twitter, ¿no? Porque yo creo que es un medio donde te puedes enterar de muchas cosas al tiempo real, en realidad, ¿no? Claro. Gracias, Eric, por tu respuesta. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Justamente uno de ustedes comentó respecto a las ventas, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que ustedes pueden identificar de utilizar las redes sociales, en base a tu opinión? Comenzamos con Anthony, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, como ventajas, iniciando por las ventajas, creo que todo lo que se mencionó te ayuda, bueno, dependiendo de tu enfoque, en realidad. Depende mucho de tu enfoque. De lo que, si sabes utilizar muy bien el internet, le sacas provecho, puedes buscar mucha información. Ahora las redes veo que implementan mucho eso. Por ejemplo, TikTok le di una oportunidad, y yo creía que eran más de bailecitos y cosas por el estilo. Pero la otra vez me di cuenta que puedes encontrar noticias también relevantes y, como mencionaron, ventas. De hecho, me he llegado a interesar por algunos productos debido a la publicidad que reciben en TikTok. Y en desventajas estaría que también, obviamente, habrá mucha desinformación y amarillismo. Amarillismo por todos lados. Y más con el tema político, creo yo, que veo por las redes sociales y desventajas en ese aspecto. Y nada más considero ello, o eso es lo que por el momento tengo en cuenta. De acuerdo. Muchas gracias, Anthony. Pasamos con Vladimir. ¿Qué nos puedes comentar respecto a la pregunta realizada? Ya, correcto. Las ventajas, pues, obviamente que es para ver, tal vez, artículos o buscar información en la que necesites, o compras, como mencionaron, las desventajas que podría ser utilizarla mal, pues, obviamente, ¿no? Tal vez entrar a páginas que no son adecuadas, por ahí te salen virus, entre otras cosas, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Continuamos con Diana. ¿Qué nos puedes comentar respecto a la pregunta que hemos realizado, Diana? Bueno, la parte de las ventas, como comenté anteriormente, la parte de facilitar la comunicación entre varias personas, como ventajas, pero como desventajas, sí podría decir el que ya hay libre acceso para menores de edad a estas redes sociales y que puede ser peligroso para ellos. Tengo el caso, pues, de mi hermanita que la estaban acosando. Entonces, hay que tener bastante cuidado y diría que esa podría ser una de las grandes desventajas que puede tener esas redes sociales, que colocan en riesgo a los menores del hogar, ¿no? Claro, efectivamente, Diana. Muchas gracias por tu respuesta. Jason, ¿qué nos puedes comentar respecto a la pregunta que hemos realizado? Como ventaja, creo yo que nos facilita comunicarnos con los demás y también encontramos diferentes puntos de vista, ¿no? De algunas cosas. O comentarios que nos ayudan también a abrir nuestra mente. Y como desventaja, creo que también a veces nosotros podemos encontrar con videos o comentarios que normalizan el bullying, el acoso. Y eso hace que nosotros o algunas personas creen que es normal, ¿no? Claro. Muchas gracias, Jason. Muy importante tu comentario. Continuamos con Araceli, ¿qué nos puedes comentar? Yo creo que dentro de las ventajas, el fácil acceso, y eso también juega como que a doble filo porque también es una desventaja. ¿Por qué el fácil acceso? Porque tú puedes poner cualquier tipo de palabra y tienes un resultado o el significado. Sin embargo, en cuanto a la desventaja, es eso mismo. No sabemos, y como decía Diana, qué persona está detrás de la pantalla. Entonces, justo lo que hablaba ella es un tema súper importante, porque si bien es cierto, nosotros como personas mayores, por ejemplo, los fraudes, las estafas, el que escriban de una red social diciendo que es un familiar y tú puedes caer porque no conozco, y aún así nosotros siendo adultos a veces caemos en eso, imaginémonos los menores de edad, ¿no? Yo creo que el comentario de Diana ha sido muy bien pensado. De acuerdo. Muchas gracias, Araceli. Elena, ¿qué nos puedes contestar respecto a la pregunta que hemos realizado? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, las ventajas es estar comunicados, tener fácil acceso al tema de compras, de repente noticias, pero las desventajas, en este caso yo las veo por el tema de mi sobrino. Mi sobrino tiene fácil acceso a las redes en cuanto a TikTok, en cuanto de repente a WhatsApp, y a veces las otras personas que están o que publican no se miden en cuanto a palabras, y como habían dicho anteriormente, también es de fácil acceso en el sentido de que les permiten ver o, no sé, el tema del bullying, a veces no son bien usadas, entonces crea ese tipo de desventajas más que todo para los menores de edad, ¿no? Como dijeron, si para nosotros los adultos nos estafan, o sea, hay muchas cosas para nosotros, o sea, imagínate para los más pequeños. De acuerdo, muchas gracias Elena por tu observación. Eric, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, en mi opinión, ¿qué ventajas podríamos obtener? Una comunicación más rápida con las personas, obviamente en un caso de emergencia, podemos tener también noticias de último momento de un familiar o algo, una comunicación más fluida con otras personas, ¿no? Y qué desventajas podríamos tener, es que obviamente retrocedamos en el tema de que dependamos mucho de un aparato o de algo para poder hacer alguna cosa u otra, ¿no? Yo creo que esos son los principales. De acuerdo. Muchas gracias Eric. Sí, como comentaban, y creo que concordamos todos chicos, una de las ventajas respecto al uso de las redes sociales es que te facilita la comunicación, y no solo eso, actualmente por el tema de la pandemia, pues la mayoría de nosotros ha trabajado desde casa, ¿no? Entonces, ahí empezó el boom de las redes sociales y pues nos ha servido hasta para realizar trabajos, ¿cierto? Para temas de estudios, etc. Entonces, así como tiene ventajas, también tiene desventajas y tenemos que tener bastante cuidado, no solamente con los niños en casa, sino que también hasta con nuestra propia persona, porque depende del acceso que tengamos a información o otro tipo de contenidos, podemos caer en diversos peligros, como las estafas, hackeos, tanto de nuestros equipos, sea computadora, móviles, entonces tenemos que tener bastante cuidado, porque así como la tecnología avanza, las redes sociales se hacen más conocidas, también, no solamente para aquellas personas, pues que se dedican a lo bueno, sino también a lo malo. Entonces, tenemos que tener consideración esos aspectos. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. De acuerdo, entonces comenzamos respecto al tema emprendimiento. Quisiera preguntarles, ustedes, en caso de tener algún emprendimiento, ¿usan las redes sociales para promocionar su negocio, los productos o servicios? Comenzamos entonces con Anthony, que nos puedes comentar respecto a la consulta realizada. Bueno, ya no tengo, pero en su momento lo denominé así, era venta de anillos, y sí hice uso de las redes sociales, y tampoco voy a negar que no me fue mal, pero, bueno, en el caso no lo supe llevar muy bien, y bueno, ya no tengo nada que ver con eso, pero sí, sí lo utilicé en algún momento. De acuerdo, muchas gracias. Vladimir, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, si yo utilizaría las redes sociales para promocionar o vender tal vez algún artículo, ya que son plataformas que están abiertas a todo el público, entonces sería muy bueno hacerlo, pues, ¿no? Promocionar productos o tecnología, algo innovador. Yo creo que sí, sería muy bueno. Ok, muchas gracias. Continuamos con Diana. ¿Qué nos puedes comentar, Diana? Bueno, en mi caso yo no he tenido un emprendimiento propio, sin embargo, en mi trabajo actual, yo soy la que maneja las redes sociales, y justamente por esos medios hacemos las promociones. Sí generamos, y sí hemos visto como tal una mejora al momento de hacer las publicaciones y las promociones que manejamos como agencia de viajes, así que sí la veo conveniente. De acuerdo, muchas gracias. Jason, ¿qué nos podrías comentar? La verdad, yo tampoco no utilizo para emprendimiento, ¿no? Pero creo yo que se puede utilizar para, no sé, promocionar alguna apoyada o eventos así, simples, creo que en mi caso podría ser. De acuerdo, muchas gracias, Jason. Araceli, ¿qué nos puedes comentar? Si bien es cierto, yo no tengo un emprendimiento como tal, sin embargo, considero y sé que las redes sociales ayudan a promocionar bastantes productos, ¿por qué? Porque trabajo con algunas marcas como Lial, CeraVe, y demás, que son productos para el cuidado del rostro. Y si bien es cierto, como te dije, no es un emprendimiento, siento que la llegada que tengo en base a las reseñas que hago de los productos sirve bastante, porque hay varias personas que preguntan, ¿no? Si sirve o no sirve, o qué uso, o por qué uso. Entonces, siento que es súper importante, al menos para las marcas que se quieren hacer conocer, este tema de la publicidad. De acuerdo, muchas gracias. Elena, ¿tú qué nos puedes comentar? Yo anteriormente tuve un emprendimiento y lo que usaba era Facebook y Instagram. Pero eso fue en el momento de la pandemia. Ok, ¿y tú viste resultados quizás positivos en la venta de tus productos o de tu servicio? Sí, al comienzo. Ya después, lo que pasa es que tampoco lo supe usar, pasaron muchas cosas y ya lo dejé todo atrás. Pero sí, en su momento sí, incluso te dan como que, este, un tema, no, como que, dinero para poder promocionarlo, algo así en cuanto a lo que es Facebook. Y, pero no, como te dije, no, este, no continúe con eso. De acuerdo. Gracias, Elena. Eric, ¿qué nos podrías comentar respecto a la pregunta realizada? Bueno, yo no tengo emprendimiento por redes, pero sí, lo tengo pensado, ¿no? Tengo pensado poder tener uno, poder promocionar más o menos ayuda a mi papá con su empresa que tiene servicios, en poder ofrecer sus servicios por redes, servicios de lo que le hace el área comercial. De acuerdo. Muchas gracias. Continuamos entonces con la siguiente pregunta, por favor. En base a lo que estamos conversando, ustedes, ¿cómo creen que serían las redes sociales del futuro? Ustedes, en base a su opinión personal, ¿qué podrían incluir? Comenzamos con Antoni, disculpen. Yo creo que se van a disociar completamente. Cada vez se meten más en tu vida las redes sociales y cada vez, como vemos, se van haciendo más de uno. Y aunque yo no lo veo tan distópico por ese aspecto, no lo veo como que nos vamos a aislar completamente. Pero sí siento que las redes sociales van a ser ya más, se van a entrometer más con tu vida en sí. Veo eso. Pero no como algo negativo, sino como que con mayores aportes. Quizás se sepa sobrellevar mejor las cosas. Y en realidad también me emociona, la verdad. La realidad virtual, las inteligencias artificiales y todas esas cosas, es algo que cada día me emociona más. Y fantaseo con que en 30 años ya quizás realmente tengamos robots y cosas por el estilo. Bueno, yo creo que si no lo damos un control o un uso correcto a la larga, creo que va a traer muchos malestares. Entonces creo que deberíamos dar un uso debido, un uso correcto. Simplemente eso. De acuerdo. Gracias, Vladimir. Continuamos con Diana. ¿Qué nos podrías comentar, Diana? Coincido con Vladimir. Si no se genera un control correcto o no se le aplica el uso correcto, creo que en vez de traernos una ventaja, vamos a irnos hacia atrás. Y específicamente también sería bueno incluir lo que son los controles parentales, si no mal recuerdo es la palabra. Justamente por lo que estábamos comentando, ahorita niños de 6 años tienen acceso a redes sociales, en el futuro va a ser peor. Entonces siento que se debería comenzar a llevar un control con respecto a ello. Ok, muchas gracias, Diana. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿sí? Para poder acelerar este focus group. Yo sé que, pues, dependemos del tiempo bastante. Entonces, vamos a continuar con la última pregunta. Voy a hacer preguntas focalizadas a ciertas personas para poder culminar, ¿sí? En este caso, como última pregunta tenemos, ¿realizan compras ustedes a través de redes sociales? ¿Por qué? ¿Y con qué intensidad? Si se puede saber. Me podría indicar, Elena. ¿Cuál sería tu respuesta, por favor? Sí, sí, sí he realizado compras por redes sociales, siempre contra entrega. La última vez que compré fue un vestido y hace un mes. No soy mucho de comprar por redes sociales justamente por eso, porque me da miedo. Muchas gracias. Eric, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, por redes sociales sí he ido a comprar. Último he comprado un cuadro que tengo equipo. De acuerdo, muchas gracias. Araceli, ¿qué nos puedes comentar respecto a la pregunta realizada? Yo sí soy de las personas que compra constantemente a través de las redes sociales, pero me guío bastante de los comentarios, de los comentarios de los anteriores compradores para poder ver y saber. Inclusive también saco cuentas y me sale mejor recogerlo, vía delivery, cuántos días demora, mediante qué tipo de delivery hacen. O sea, yo veo absolutamente todo eso antes de comprar, pero sí, sí realizo compras. De acuerdo, muchas gracias. Diana, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Yo evito ir físicamente a las tiendas. Yo compro todo por internet, de verdad, todo. Específicamente cosas que tienen que ver con el cuidado personal. Sí, es más conveniente, creo yo, ¿no? Entonces, nos ahorra tiempo, dinero, espacio, aguantar el tráfico. Entonces, son muchos factores. Entonces, muchas gracias, sinceramente, chicos, por haber participado en este Focus Group. De esta forma estamos terminando. Espero que hayan disfrutado la sesión realizada, ¿sí? Gracias a todos por su apoyo y espero que pasen una buena noche. Fue un gusto conocerlos. Hasta luego, entonces. Gracias a todos, chicos. Buenas noches. Gracias, en serio. Hola, nos quedamos ahora. Se va a cerrar en un minuto, creo. Ya. Este, graba la... Espera, espera, espera. Ya, listo. He grabado a través del PC. Entonces, voy a detener la grabación y voy a ver cómo quedó, ¿sí? Para subirlo en grupo.